Firulete frente a la marca de Luis Almanza Es bueno el equilibrio defensivo de Caribe en esto Va Bildosa, va, pide Saiz Javier, poste medio Gira el corazón de la pintura y tira el ganchito Javi No te conozco, Javier Va secuencia de tres a la antigua Para Saiz, vale la conversión Dos puntos más para el interno Mete bloqueo Brian Leandro Bildosa Eje de cancha, suelta el balón para Saiz Esta combinación daña y mucho el Instituto Enorme asistencia de Leandro Bildosa Ataque Instituto, minuto 10 para el final del primer tiempo Nathan Hoover con la pelota frente a Hernández Lo deja en el camino, va con la penetración Se apoya en la tabla, llega el rebote de Javier En cristal ajeno y a cobrar Cling, caja Secuencia de tres a la antigua Para el interno argentino Buen trabajo, la verdad que Javier Saiz Está haciendo un grandísimo En casi faltando cuatro minutos Para el tercer cuarto Bildosa Solo Saiz Javier Otra buena asistencia de Leandro Lo engancha Lugarini Leandro Bildosa lo deja en camino a Salazar Va con Saiz Otra buena definición de Javier contra la tabla Va a acercar Caribbean Storm Pomoli Vanicola Descarga con Saiz Al perímetro Y Elías Elías triple Intentaba hacer de Javier Saiz Pero prefirió ir en la caída Toma el rebote Javier Lugarini Lugarini Saiz Doble Buena corrida de Bautista Suma y suma Javier Saiz Cosolito La tiene Mauro Pide Bildosa Pide Saiz Otra vez la tiene Cosolito De pique con Javier Doble Hermoso doble de instituto Gran asociación